Bueno, primero gracias, gracias compañeros por vuestras palabras y gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí, una tarde de viernes con 32 grados efectivamente, en el que podríamos estar haciendo otras cosas, pero esto lo que manifiesta es que estamos comprometidos con este partido. Para mí es un placer volver a Alcantarilla porque ya he estado, he estado hace algunos años compartiendo con vosotros una fiesta de los socialistas de la región de Murcia, pero hoy vengo en un momento distinto, hoy vengo en un momento que para mí es trascendental para el Partido Socialista Obrero Español y veréis, el estar con militantes socialistas me motiva mucho más. Yo he elegido este método de este proceso de primarias de no hacer grandes mítines, sino ir al encuentro de los militantes, porque creo que los militantes no solo tienen el derecho de escuchar lo que proponemos los diferentes candidatos, de escuchar los diferentes modelos de partido, los diferentes proyectos, sino que sobre todo tienen el derecho a ser escuchados. A que nos digáis cómo queréis que sea nuestro partido, a que nos digáis cómo queréis proyectar al Partido Socialista en la sociedad, a veces también a que os desahoguéis, porque lo hemos pasado mal, muy mal, porque algún espectáculo lamentable ya hemos dado. Ha habido momentos desgarradores para los militantes socialistas. Veréis, yo estoy, lo sé, yo iba a decir, suelo decir, no, es que lo sé. Sé que los militantes socialistas no tienen a su partido como un hobby de fin de semana. La inmensa mayoría de los militantes socialistas habéis y hemos depositado nuestra vida en el Partido Socialista. Para nosotros el Partido Socialista forma parte de nuestra familia, de nuestra vida. Y cuando aquel fatídico 1 de octubre vimos en directo por la televisión como el Partido Socialista se dividía, casi se rompía, en el fondo estabais viendo que rompíamos vuestra vida. Y responsables somos todos los dirigentes de este partido. Y esto no puede volver a suceder. Veréis, los militantes socialistas hoy tenemos una doble responsabilidad. Porque es verdad, a todos nos impulsa el socialismo. Y el socialismo es esa promesa de luchar para conseguir un futuro mejor. Es la esperanza de conseguir una vida mejor para los más humildes. El socialismo es el compromiso de luchar por la libertad, por la igualdad, por la justicia social. Un compromiso que atraviesa generaciones, que atraviesa países. Pero ahora pensemos. El socialismo, eso que nos impulsa a todos y a todas, sin un partido socialista donde depositar estos valores, se muere. El socialismo sin un partido que sea el instrumento con el que llevar a la práctica los ideales que defendemos, no dejaría de ser un bonito sueño. Por eso los militantes tenemos una doble responsabilidad. Por un lado tenemos que seguir manteniendo la lucha por esos valores que nos han traído hasta aquí. Pero por otro lado tenemos la obligación de defender a nuestro partido. Para que siga siendo el depositario destos valores. Y dejadme que os diga que una vez que llevo ya casi dos meses recorriendo España, antes lo había hecho, también en campañas y en otras cosas, entienda que hoy defender al partido socialista significa unirlo. No podemos permitirnos el lujo de seguir divididos. Si nos seguimos gritando entre socialistas nadie nos va a escuchar ahí fuera. Con un partido dividido da igual quién ganamos las primarias. Porque vamos a perder todos. Por lo tanto, primer objetivo. Unir, sumar, integrar en el partido socialista las diferentes ideas, las diferentes propuestas. Compañeros y compañeras que podemos estar defendiendo cosas diferentes pero que en el fondo defendemos aquello que creemos que es mejor para el partido socialista y para España. Y por lo tanto no se trata solo de ver quién y cómo se ganan las primarias sino de saber qué hacemos al día siguiente. Cómo al día siguiente nos ponemos a trabajar para unir. Por eso yo he asumido un compromiso en este sentido. Yo he dicho y lo mantengo y lo mantendré hasta el final. Si yo soy elegido secretario general, lo secretario general, lo primero que haré será llamar a los otros candidatos para ver cómo sumamos, cómo integramos, cómo somos capaces de poner en marcha una dirección compartida que recoja las diferentes sensibilidades, que recoja diferentes propuestas. Y si no soy elegido secretario general, yo no me voy. Un militante socialista no se va. No se puede decir si pierdo me voy de la política. No, un militante socialista se queda. Y se queda para ayudar. Y por eso lo primero que haré, si no soy elegido secretario general, será llamar a quien haya ganado estas primarias para ponerme a su disposición. Pero no para que integre a Pachi López, que es lo de menos, sino para ver cómo sumamos entre todos. Y representamos al conjunto de la militancia de este partido. Por lo tanto, primer objetivo fundamental, volver a unir al Partido Socialista Obrero Español. Sin este requisito, da igual todo lo demás que hagamos. Y segundo objetivo que está ligado a esto. Yo no soy un ingenuo. Yo ya sé que la unidad no se consigue porque se proclame, sino porque se trabaja. Yo también fui elegido en un congreso, por primera vez secretario general de los socialistas vascos, en un congreso en el que éramos tres candidatos. Y salí elegido con el 54 o 50 y poco por ciento. Pero un año después había un proyecto en el socialismo vasco que integró al 99,8% votando de los militantes socialistas en Euskadi. Y ese proyecto que implicó y buscó la complicidad de todos los militantes fue el que definitivamente nos llevó a tener un lendacari y un gobierno socialista. Por lo tanto, unir al partido en torno a un proyecto en el que nos sintamos identificados todos, que nos dé acomodo a las diferentes sensibilidades. Y diré, para mí este proyecto tiene que ser de un socialismo exigente. Yo no quiero un proyecto que se defina por votar con el Partido Popular en el Congreso o en el Selao, me da igual, pero tampoco un proyecto que se defina por querer pactar con Podemos. Yo quiero un proyecto socialista. Quiero un proyecto de una izquierda nítida, clara, exigente, sin complejos, que no se pase el día mirando a izquierda o a derecha sin saber cuál es su sitio. Porque tenemos nuestro sitio. Y ese proyecto, de ese socialismo, de esa izquierda exigente, no tiene por qué mirar al centro, como dicen algunos. Virar al centro es llevar al partido a la derecha. No. Pero buscar la alianza con Podemos es renunciar a recuperar aquello que perdimos. Veréis, todos los estudios postelectorales nos dicen que hay un medio de votantes de Podemos que eran votantes socialistas. Pero que hoy, después de haberse inclinado por esa opción, están viendo que no era lo que pensaban. Que, claro, que Podemos fue el que impidió que hubiera un gobierno socialista hoy en España. Que cuando había una propuesta para cambiar al gobierno del PP, se fueron levantando uno a uno ellos con los nacionalistas a decir no al gobierno socialista. Podemos es el de Pablo Iglesias que dijo que el partido socialista era el de la Calviva. Y el que cuando, después de las segundas elecciones, enseguida se le olvidó la gente a la que quería defender y pedía la vicepresidencia y el ministerio de defensa y el interior y el CNI y la inteligencia. Y entonces, buena parte de esos votantes anteriores socialistas no están a gusto con eso. Yo quiero recuperarlos. Yo quiero hacer un proyecto que les vuelva a traer. Pero si digo que lo que quiero es pactar con ellos, ¿para qué van a volver? Es decir, no se puede definir al Partido Socialista por las alianzas con otros, sino por la alianza con los progresistas de este país. Con la ciudadanía. Yo no quiero llevar al partido, al centro, moviéndolo hacia la derecha. Quiero definirlo en un proyecto de izquierdas que sea capaz de atraer a la centralidad sociológica de este país y que sea un partido ganador de mayorías. Fijaros la diferencia, está visual, ¿eh? Llevar el partido al centro con el cual pierdo la referencia de izquierdas o un partido en la izquierda, con una izquierda atractiva, creíble, que dé seguridad, que dé confianza con el que atraer. A la centralidad de este país. Así se consigue un partido ganador. ¿Y cuál es ese proyecto? No quiero enrollarme mucho porque quiero luego que establezcamos un diálogo entre nosotros, para que digáis lo que pensáis. Para mí lo fundamental de todo es recuperar el poder de la política. ¿Por qué hemos renunciado a esto? Yo quiero que la política gobierne la economía, para poner la economía al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de la economía como está en estos momentos. Porque cuando la política no gobierna la economía, la economía es gobernada en demasiadas ocasiones por especuladores sin alma que juegan... Y así nos va. Yo quiero recuperar la política. El otro día me decía una señora... Pachi, te tienes que rodear de los mejores economistas para hacer el proyecto económico. Y le dije, no pienso. Prefiero rodearme de los mejores políticos para decir lo que quiero hacer en este país y luego llamar a un economista para que me lo traduzca. Porque es la política la que tiene que marcar las reglas del juego. Yo quiero una política. Yo quiero que la política sea capaz de defender un Estado que también sea emprendedor en la economía. A veces hemos renunciado a esto. Y ahora hablamos incluso con complejos. Por ejemplo, hemos rescatado banquia con miles de millones del dinero de todos nosotros. Y una vez que es solvente, parece que el único objetivo es volverla a vender a la iniciativa privada. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no nos podemos quedar? No como una banca comercial, que no se puede en Europa. Pero ¿por qué no puede hacer con Banquia, con el BMN, con el ICO, un polo financiero público? Y utilizar recursos públicos para ayudar a la economía productiva de este país. ¿Por qué no emprender con recursos públicos, proyectos, ayudar a los emprendedores, poner en marcha nichos de empleo, en los que a día de hoy no va a invertir la iniciativa privada? ¿Por qué tengo que renunciar a esto? ¿Por qué cuando digo esto alguno me acusa de izquierdoso, bolcheguipi, que peligroso? Si yo no estoy hablando de nacionalizar nada. Es que ya lo tenemos. ¿Por qué tenemos que deshacernos de esto? ¿Por qué renunciamos? Yo no voy a comprar ni un solo argumento de la derecha. Y los hemos comprado todos. Todos. No se puede hacer otra cosa más que lo que hacen ellos. Porque las reglas del mercado son así. Y no se pueden cambiar. ¿Por qué no se puedan poder cambiar? Porque no podemos buscar alianzas con otros partidos socialistas europeos para cambiar las reglas del juego. Se puede. Y se tiene que cambiar. Porque si uno deja libre al mercado sin regulación, lo que hace es dejar libre a los lobos y se comen las ovejas. Y esto es lo que nos ha pasado. Y nos dicen aquello de no, la economía es cosa de economistas. Me niego. Yo no compré nunca esa... ¿Os acordaréis de aquella pancarta que apareció en la campaña de Clinton que decía es la economía, estúpido? Pues nos lo creímos. Y dejamos a la economía. No, es la política, estúpido. Y tenemos que recuperar eso. Y también hemos comprado. Es que crear empleo es cosa de empresarios. ¿Por qué? Es verdad que los empresarios crean empleo. Y es verdad que el Estado pone las condiciones para que se pueda crear empleo. Pero ¿por qué tengo que renunciar yo, Estado, a poner en marcha propuestas que ayuden a crear empleo en este país? O cuando nos dicen aquello de hay que volver a la cultura del esfuerzo. Pero ¿desde cuándo un trabajador se ha dejado esforzar? Yo no pienso comprar ni un argumento de la derecha, de estos neoliberales que nos los imponen como si fueran dogmas de fe. Yo tampoco quiero complejos en esto, en el Partido Socialista. Quiero defender una alternativa que haga frente a la derecha. O sea, no que ponga parches a lo que hace. Yo no quiero recortar los recortes. Es que quiero pararlos. Yo no quiero acompañar, ni atemperar, ni ser el ibuprofeno. Que nos haga menos doloroso lo que nos impone la derecha. No, no. Es que quiero cambiarlo radicalmente. Esto no es ser izquierdista peligroso. Esto es ser de izquierdas. Y tenemos que definir al Partido Socialista en este proyecto. Un proyecto para dar una nueva esperanza a este país. El PSOE solo será un partido ganador si se le vuelve a identificar con una nueva esperanza. Nosotros estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho en este país. Es más, todos los avances que se han producido en España tienen la firma de los socialistas. Es verdad. Y hay que defenderlo. Pero no nos equivoquemos. Nadie nos va a seguir por lo que hayamos hecho. Nos seguirán si somos capaces de proponer una nueva ilusión. Una nueva esperanza. Ese es el gran objetivo. Unir al partido en torno a un proyecto que despierte una nueva esperanza en la ciudadanía. Y hacerlo, como digo, sin complejos. Porque yo quiero un partido ganador. Ganador primero en lo interno. Y eso significa que gana el compañerismo. Que recuperamos esa palabra que a veces se nos olvida porque luego decimos tenemos los valores republicanos libertad, igualdad, fraternidad. Recuperemos fraternidad. Recuperemos el compañerismo. Y así ganaremos dentro. Quiero un partido ganador en las ideas. Porque sean las que conecten con esa mayoría progresista social que existe en España. Quiero un partido ganador en la calle. Porque destile personalidad su proyecto. Porque sea creíble. Porque traslade seguridad y confianza a la ciudadanía. Porque sea fiel a su electorado. Y por lo tanto no produzca actos de fusión ni de confusión con la derecha o con Podemos o con Pablo Iglesias. Me da igual. Quiero que nos identifiquen por lo que somos. Un partido de una izquierda transformadora. Un partido que recupere esa esperanza y esa promesa de mejorar la vida de los más humildes en este país. A cabo. Dos objetivos. Que creo que podemos compartir todos. Unir al partido y unirlo en torno a un proyecto de una izquierda exigente. Para volver a ser el gran PSOE que siempre hemos sido. Ese glorioso partido como me dice algún militante en Euskadi. Ese glorioso partido capaz de cambiar la vida de mucha gente. Esto no lo puedo hacer solo. Esto nadie lo puede hacer solo. Para eso os necesitamos a todos y a todas. Es el momento de los militantes. Es el momento de una militancia que ya sé que en ocasiones está cabreada. Ya sé que en ocasiones está disgustada y desmotivada. No nos podemos permitir ese lujo. Necesitamos una militancia activa. Capaz de implicarse y de complicarse otra vez con el proyecto socialista. Y entre todos recuperemos el orgullo para volver a salir a la calle. A defender aquello en lo que creemos. Aquello que será capaz de volver a cambiar la vida de la gente. Esta es la obligación y esta es la responsabilidad que tenemos los militantes. Así que si creéis en esto ayudadme. Gracias. Aplausos. Aplausos.